En el caso de los organismos del sector energético, pues para mantener la privatización, para garantizar los intereses de las empresas que venden energía eléctrica a la Comisión Federal de Ejiceo, a las empresas extranjeras. Estas empresas como Repsol, Iberdrola, piensa ese caso de Iberdrola. Me entrevisté con el gerente de Iberdrola, que les dije, vamos a revisar los contratos. No, pero es ilegal. Sí, podrá ser legal, pero es inmoral lo que hicieron. Sí, podrá ser legal, pero es inmoral lo que hicieron.